Espera, estuve buscando la letra y hay cositas que sí, que están... O sea, si bien no se entiende, es por lo cantado, en realidad. Muchas veces, en esta disciplina del canto lírico, no se pronuncian las cosas como se pronunciarían cuando las recitas. Hola mis amies, bienvenidos un día más a este bello canal y hoy les traigo el video más esperado de todos. Hace mucho me lo están pidiendo, pero se los traigo hoy, señoras y señores. Es Dimash Kudaibergen cantando en español. Tiempo hace que estoy esperando para poder hacer este video, pasaron muchísimas cosas por las cuales no pude hacerlo. Pero no vamos a adentrarnos en esos temas. Lo que yo te voy a contar ahora es que si algo me faltaba realmente de Dimash era que cante en español. Así que hoy estoy feliz. Vamos a estar tratando de poder encontrar alguna cosa técnica, alguna otra apreciación, sí, como hacemos siempre. Pero esta vez, el punto de atención es escucharlo en español, que me muero, por Dios. Por fin no vamos a necesitar traducción. Por fin no vamos a necesitar traducción. Una vez, por lo menos, che. Sin mucho más, entonces le vamos a pedir al señor director la introducción. Antes de seguir con este video te voy a decir que por acá arriba te voy a dejar una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo de diferentes artistas. Hay un montón, hay muchísimos. Obviamente después en el medio del video te vas a encontrar con una playlist de Dimash. Pero también te voy a decir que te puede parecer un poco raro por acá por cuestiones de copyright. Ya sabemos cómo son estas cosas. No quiero tener el video parado un mes. Ya sabemos cómo son estas cosas. Así que perdón si tengo que tocar un poco la imagen o el audio. Pero no te preocupes porque acá abajo te voy a dejar el link con el video original para que lo vayas a ver sin mis interrupciones. Porque acá estamos para hablar y para interrumpir. ¡Vamos mis chiquis! Este es el final del anterior. ¡Buenos días! Adhiero, adhiero. Me muero la gente viendo todo ese espectáculo debe ser una magia. ¡Sí! ¡Sí! Ok. Pido. Pido. No entiendo nada. No entiendo la letra. No entiendo lo que está cantando. La fonética, hay alguna razón por la cual no está bien. Lo que sí puedo decir con respecto a eso que para mí puede llegar a pasar es que ya hay una tendencia cuando vos cantás de esta forma, de una forma más lírica. Se hace todo muy abierto. Y por ejemplo, hay veces en las clases de canto que le preguntás a tu profesor si lo que te está haciendo, o sea, él te hace, bueno, a ver, hace, por ejemplo, y vos decís, ¿es una O o es una U? Lo que me estás diciendo que haga. Por ejemplo, a mí en la facultad me han hecho hacer canciones que estaban en español con una pronunciación como medio italiana. No sé, no creo que le haya estado faltando preparación a la fonética en un concierto tan grande con todas estas imágenes ya que ya esté grabado. Y eso, dudo muchísimo que sea por algo así. Igual no le entiendo nada, así que vamos a tener que poner los subtítulos. Yo pensé que no íbamos a salvar de los subtítulos, pero no fue el caso. Bueno, vamos otra vez desde arriba. Este estraje que tiene es increíble. ¿Qué es ese frito hermoso en el caos? Drama. Al 100%. Muy profunda esa A. Muy profunda esa A. Creo que nunca lo escuché tan así. Yo lo escuché por ahí más teatralizadito. Esto, si bien está más teatralizado y eso, yo siento que tiene que ver mucho con su voz en una posición más natural. Como buscar esa A desde un lugar mucho más limpio. Sin que sea... ¿Entendés cómo? Que ha buscado sonidos muy oscuros, demasiado oscuros. Esto es profundo, pero a su vez tiene cierta estridencia ese sonido. Que ha buscado sonidos muy oscuros. Que ha buscado sonidos muy oscuros. ¿Ves? A ella le mandó suspirado. Aquí... 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 No parece Dimash. No parece... Perdón que lo corte, sí. Lo estoy cortando, lo siento. No parece Dimash. O sea, está sacando otra voz. Es otra voz. La que tiene es otra voz. Chicos, no me necesitan la voz. Aquí... Ahí sí ya está dándole un poquito más de Dimash. Un poquito más de esa voz que conocemos. Pero en un principio parecía otra persona. Una colocación que... Yo he escuchado una colocación de parte de él desde ese lugar. Un color. Pero acercándose a ese lugar. No tanto ahí. No tan marcada. No tan natural. Siento que es como su voz sin su estilo. Y eso está buenísimo. Orgánico. No sé cómo explicarlo. Me cuesta explicarlo a eso. Pero se siente como orgánico. Se siente limpio. Se siente natural. Se siente que es... Eh... Su voz. Sin su personalidad. No sé cómo explicarlo. Pero básicamente es eso. Por eso, no sé si les pasó. Díganme en los comentarios si les pasó. Pero yo, al principio, si escuchaba eso sin saber que era él. Nunca hubiese adivinado que era él. Nunca. Espera. Estuve buscando la letra. Y hay cositas que sí. Que está... O sea, si bien no se entiende. Es por lo cantado, en realidad. Muchas veces, en esta disciplina del canto lírico, no se pronuncian las cosas como se pronunciarían cuando las recitas. La D, por ejemplo, se hace muy marcada. Se hace como si fuese hasta una T. Ahora estoy encontrándole más sentido a esto. Escucha esto. Es difícil entenderlo. Pero comprendo que lo esté haciendo así. ¿Sí? Porque se hacen... También hasta la R, que no es quiere, es quiere. A veces se hace como si fuese una quiere. Con R. Son cosas que tienen que ver con el estilo. ¿Sí? A mí me hicieron cantar... No sé si lo dije antes o si lo dejo en el video o si lo edito. Pero a mí me hicieron cantar canciones argentinas lírico. Con pronunciación como si fuese en italiano. ¿Entendés? Esto de marcar mucho las cosas. Quiero retominar. ¿Entendés? Entonces comprendo que se hace. Igual ya hay una parte que dice... Quiero que esto cambie. Él dice... Igual ya acabo de descubrir algo que sí está mal. Ahora sí encontré algo que está mal. Que sí no se justifica con el tema de lo que estaba diciendo yo antes. Que cuando dice... Quiero que esto cambie. Dice... Juro que esto cambie. Y ahí sí ya no. Eso sí, no lo puedo justificar con otra cosa. Seguimos. Pregunta cómo está mezclando. ¿Ves que ahí está mucho más claro? Quiero comprender que estas tormentas negras... Está mucho más claro. Y se fue un poco de ese estilo lírico. ¿Viste? Está un poquito más agriado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es esta otra persona que apareció? Que alguien me explique. Ok. Obviamente sombra y luz. A ver. Sombra y luz. Seki y son. Sombra y luz. Se qui son. Las puedo sentir. Me mata el ojito cuando se se... Para el costado. Por favor, qué potencia. Qué potencia. Dios mío, este hombre. Es... Cien por ciento. O sea, es... Está... Da el cien por ciento siempre. En todas las canciones. Eso me destroza y me encanta muchísimo. Se lo siente muy hábil. Se lo siente muy seguro, aparte también. Lástima lo de la letra. Pero bueno. Contentar mi interior Para estar en ti Con munición Y de Mi corazón Misias luz de abraza Eso sí ya es bien Dimash ¿Ves? Ahí ya se abrió Se fue del estilo lírico Porque eso está prohibido hacerlo en lírico Hacer ese tipo de voz Está prohibido Si vos estás cantando lírico Y haces eso, te matan No es una canción de canto lírico No es una canción académica Tiene partes que están cantadas De forma lírica ¡Vamos! 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 De mi corazón Con misias luz de abraza Es amor en ti Vení con sus malas libras En qué salés Cuando creen no poderme Chicos, es como si fuese un algo Como en 3D No, en 3D no ¿Cómo se dice? Como hicieron con Whitney Houston Holograma Es como si fuese un holograma Enorme, por cierto Y este O sea, tenemos la sombra La luz Y este, ¿quién es? ¿Cómo se supera? Puede ser que se supere tanto siempre O sea, me parece La propuesta me parece buenísima Que haya 3 Dimash Representando 3 cosas Y cantando de 3 formas Bastante distintas El del principio Fue un 70% del tiempo Bastante lírico El de blanco Ya se fue un poquitito más Y ya el rojo Recorrendo todo el registro agudo De una forma que te despeina Básicamente Estamos todos de acuerdo con eso Eso ya está Ah, ¿sabiste? Eso ya estaba en vivo El otro estaba Perfecto Grabado Y esto ya está en vivo Lo que parece más popular Está siendo Me parece Que te tenés que suscribir a este canal Para tener más videos de Dimash No, me parece que Es un garrón Que Que no le hayan corregido bien eso Porque no es culpa de él Es culpa de la persona que sabe español Que le explica cómo se habla en español ¿Entendés? Básicamente es eso ¿Quién le dijo que se pronuncie así? ¿Entendés? Que me traigan a esa persona Porque esto no está al 100% Por culpa de la letra Porque si la letra estuviese bien Sería Pero una joya Porque están mezclando el popular Con el lírico Están cantando cuatro personas Que a la vez es una En realidad Él siempre es impecable Es muy limpio Yo admiro muchísimo Cómo canta él Me parece Uno de los grandes cantantes Que están en esta época O por lo menos Con más disciplina Y más volados A nivel ideas ¿Entendés? Pero bueno Tráigame nombre De la persona Que le dijo a Dimash Que así se cantaba en español Esa calma interior De Chiqui Sanja Uff Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Uy Me encantó eso Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Que mi corazón No ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Fue como un ¿Qué fue un trino? ¿Qué mierda fue? Uy Perdón Me fui, me fui Voy a tomar un momentito Para calmarme De paso Te podés ir a suscribir A este canal Antes de seguir con este video Te voy a decir Que por acá arriba Te voy a dejar una playlist Para que vayas a ver Todos los videos Que estuvimos haciendo No, eso ya te lo dije antes Bueno, no sé Pero te recuerdo Que estamos haciendo esto mismo En la plataforma Lila Que te voy a dejar por acá Para que vayas a visitarme Porque ahí estamos siempre Analizando a cantantes en vivo Y también te dejo mi Instagram Para que vayas a saludarme A visitarme Y a darme un beso Porque ahí estamos siempre Y siempre se enteran de todo antes ahí Y te tenés que suscribir a este canal Por favor chicos Porque quiero llegar a los 100.000 suscriptores Y quiero que me ayuden Y quiero Si quieren O sea Si quieren más videos de Dimash Suscríbanse Si no, no supo más nada Aquí me hizo acordar Como a El vibrato de LP Esta chica que canta increíble Que canta Lost on You Es como glótico ¿Entendés? Es como moviendo mucho esto Hay mucho movimiento acá ¡Muchas y luz abrazad! Pitca oarte mi Let por tu amor ... Es ti Estaba leyendo la letra Perdón, estaba mirando ahí porque estoy acostumbrado a Twitch Estaba leyendo la letra, por eso el ojito Ahí está Estaba leyendo la letra mientras grababa ¿Cómo no se fijaron en ese detalle? Mirá el ojito Tendrá que haberlo cortado Repito, fan, me encanta Me fascina lo que hace, me fascina las propuestas, me fascina todo eso Me pareció una lástima, me pareció, hay dos detalles grandes que no los comprendo ¿Por qué no le enseñaron bien la letra? ¿Y por qué el detalle de que si fue así, capaz que no fue así, capaz que tiene un tic? No sé, pero con el ojo así, si fue por lo que yo pienso que es Que es porque tenía como el teleprompter para ir leyendo la letra Mientras hacía el playback para filmar Me parece que esto, no pueden dejar eso para el video Ahí, o sea, desconcentra totalmente Un detalle que no se puede dejar pasar por alto Vocalmente Mamita, no tengo nada que decir ¿Qué voy a tener que decir vocalmente? Es impecable Me parece que recorrió todo Me parece que recorrió toda su tesitura vocal Me parece que recorrió todos los registros Recorrió dos estilos muy importantes Y aparte esto también de la destreza física en el escenario Esto de recorrer todo el escenario De arengar al público Todas esas cosas que hace a mí, por ejemplo Son de las que más me copan Me gusta que hagan en el escenario en vivo Pero bueno, bueno, la canción está espectacular La canción es una joya La canción es una joya Pero bueno, yo creo que esto lo va a poder solucionar De acá a un tiempo Así que cuando haya una segunda versión De él cantándola en vivo Tenemos que hacer la comparación, chicos Por favor, porque acá todos somos conscientes De los avances que está teniendo Dimash Las cosas, cómo progresa Cómo avanza todo el tiempo No se las sabe todas O sea, es como que él no siente que se las sabe todas Porque sigue, sigue estudiando Sigue esforzándose Sigue teniendo ideas diferentes O sea, no tiene techo No tiene techo este señor Así que, mis chiquis Gracias por haber llegado hasta este momento del video Como les digo siempre Que para mí es un montón Les mando un beso enorme Los quiero muchísimo Les dejo acá unos videos Para que vayan a ver Y por más videos así Chicos, cuando salgan la segunda parte Mándenmela Así hacemos la comparación entre todos ¿Sas? Nos vemos Besos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video